Ya tenemos final de la ACB, se repiten los mismos protagonistas que el año pasado y esperemos que se repita el mismo resultado. Bienvenidos a Madridista Real. Hola Madridistas, soy Javier Camello, vamos a hablar de la pelea por el título que llega a la gran final que enfrenta de nuevo, como la pasada temporada, a Real Madrid y FC Barcelona. Ambos equipos han seguido caminos muy parecidos en los playoffs de la ACB y han tenido que sufrir para vencer a Juventud Baladona en el caso del Madrid y en el caso del FC Barcelona, al Unicaja de Málaga. Vamos a hablar un poco de las carreras de ambos equipos y vamos a hablar obviamente de las claves para esta gran final. Empezando por nuestro Real Madrid, que sufrió bastante para poder imponerse a Juventud Baladona en la serie de playoffs, que se vio sorprendido por ese primer partido en el que Kyle Guy hizo de las suyas, ahora hablaremos del estadounidense, pero que el Real Madrid se apretó y pudo conseguir tres victorias seguidas para dejar la serie sentenciada en Badalona, en campo extranjero. Consiguió el Real Madrid llevarse la serie de recuperar de nuevo las sensaciones que tenía llegando a los playoffs y seguir con esa racha que a pesar de que se empañara un poco por esa derrota en el primer partido de la serie, se llega a la final con un estado de forma excelente. A las claves de esta eliminatoria, pues hay que hablar de la defensa de Adam Hanga, sobre Kyle Guy. Kyle Guy ha tenido unos playoffs a un nivel excepcional. El base de la Peña, que ya se ha despedido del conjunto catalán, ha hecho una serie, primero ante Basconia, sobrepasando a uno de los favoritos al título, y después con el Real Madrid en el primer partido, dejó claro que le quería dar continuidad a esa racha. Sin embargo, el planteamiento defensivo de Chus Mateo y la defensa agobiante de Adam Hanga le evitaron que el estadounidense se encontrara cómodo en los siguientes partidos. Prácticamente estuvo desaparecido, los dos en el segundo y en el tercer encuentro, y obviamente pudo desahogarse un poco más en el cuarto, pero ya era demasiado tarde y Madrid venía en una dinámica muy positiva. Hay que hablar un poco de Gershwin Yabusele, un poco por motivos extradeportivos y también por los gran partidos que ha hecho. Bueno, ya vimos todos los gritos que se vertieron sobre el jugador madridista allí en Badalona en el tercer partido, que obviamente no hay que decir que no tienen cabida en el club, ni en ningún deporte, ni obviamente en la CB, que ya ha medido un comunicado, como el Juventud lo ha hecho también. Pero bueno, hay que alabar también el trabajo de Gershwin Yabusele en el segundo partido de la serie, que llevó a los 27 puntos. Bueno, el francés obviamente se le notaba dolido por haberse perdido esa Final Four por la sanción, pero lleva unos meses en la competición doméstica, en los que ha estado a un nivel excepcional también el ala privo francés. Vamos a hablar un poco también de los brazos, que no han tenido las mejores series, la verdad, en estos play-offs. Están muy fallones desde el tiro exterior, sobre todo el croata Mario Gershwin Yabusele, pero han contribuido bastante a que Real Madrid se consiguiera esas tres victorias consecutivas para sentenciar la eliminatoria. Tanto Gershwin Yabusele como Janan Musa, que se ha estado mucho más acertado en la anotación. Y hablar, obviamente, hay que hacer... Hay que hablar del tema de Sergio Rodríguez, el base español. Está viviendo una segunda juventud, está en un estado de forma excepcional también, vaya últimos meses nos está regalando el Tenerfeño, que ya nos ha regalado un título y que puede que nos vaya a regalar otro también. Está justo con todo este debate del base, que se está hablando mucho ya de Favu Campasso, que parece que está hecho. Todo parece que Sergio Rodríguez se va a quedar al menos una temporada más, que el club va a ejercer ese año extra que tenía en el contrato. Y es que le está dando motivos para hacerlo. Está en un nivel espectacular, Sergio Rodríguez. Y bueno, ya recordemos esa final 4 que nos dio. Esperemos que también hagan una gran final, una serie contra el Barcelona y también nos va a regalar por el segundo título de la temporada. Si contamos también la Supercopa, pues sería el tercero. Sería una temporada brillante. Vamos a hablar también un poco de Edith Avares, que bueno, tampoco ha brillado muchísimo en estas series de playoff. Le ha costado un poco entrar en... en el juego, obviamente viene... hay que hacerle balance de que lleva unos meses porque muy cargados de minutos, que ha tenido prácticamente muy poco relevo por la lesión de Van Sant Poirier, que ha vuelto obviamente en estos playoffs, pero obviamente se nota el rodaje que lleva en las piernas Edith Avares, que obviamente es un espectáculo, pero no es superhumano. También se nota en estas cosas, que obviamente el cuerpo se está... un poco doliendo de estos tantos minutos que ha acumulado en los últimos meses cuando Oriol estaba de baja. Bueno, y vamos a hablar un poco del otro finalista, del FC Barcelona, que ha llegado en una situación muy parecida a la del Real Madrid. También se vio sorprendido en su propia cancha fue el Unicaja de Málaga, que venció con solvencia en la primera eliminatoria al Valencia Basket, que también es un gran equipo, y que ha conseguido volver de nuevo a la senda de la victoria en Málaga, en el Martín Carpena, y ha podido sentenciar la eliminatoria allí en tierras andaluzas. Vamos a hablar un poco del encaje, porque estamos viendo muchos titulares del Barça Extra Deportivos en contra del baloncesto, porque ya parece que Nicola Mirotic no va a continuar, que hay tumores de Milán, hay tumores de Mónaco, parece que tiene un pie y medio fuera del club catalán, pero bueno, hay que hablar de su jugador franquicia, que a día de hoy sigue siendo Nicola Mirotic, al menos por estos partidos que quedan. Hay que hablar de cómo podemos pararlo al ex-madridista, obviamente, escanterano. Imagino que se hará lo mismo que se hizo en la Final Four de la Euroliga, en la que se secó por completo a Nicola Mirotic, con la defensa de Mario Gessoña, que hizo un grandísimo trabajo allí en la Euroliga, en la fase final de Kaunas, y que imagino que se repitirá, porque salió de lujo, de fábula, esa defensa exfixiante a Nicola Mirotic, que sabemos que si él no está en el partido, el Barcelona sufre bastante. Imagino que querrá terminar su etapa como culé, con un título, obviamente, porque si hacemos balance, ha sido un poco desastroso este nuevo proyecto culé, pero bueno, sí, el Madrid obviamente va a intentar evitarlo por todos los medios, y uno de ellos es esa defensa que planteó con Mario Gessoña, y que obviamente, en esta serie, también tienes el factor de Jabu Seler, que no lo tenías en Kaunas. Vamos a hablar un poco también de los exteriores, de cómo Cali, Nicola Mirotic y Abrin están siendo por los más destacados de este conjunto, de los alumnos, Jessica y Vicius, están en un gran estado de forma, sobre todo el español, que a mí me está gustando bastante, cómo está de cara al final de temporada, llevo unos meses en un gran estado de forma, sobre todo en esa final fall de Kaunas, pues quizás fue el más destacado del equipo del FC Barcelona, y lleva unas play-offs también que se está consolidando como está en un gran nivel, y es muy probable que sea de los titulares de la selección española en el Mundial de unos meses, pero de momento, quiere consolidar esas sensaciones que tiene de cara a esta gran final. En cuanto a Kalinic, también se está mostrando muy sólido, y está obviamente certificando que fue un gran fichaje, la verdad, el Nicola Kalinic, que no lo habíamos visto en Valencia, y por lo demás, el Barça es muy completo respecto a los exteriores, bueno, Cody Higgins no está, pero bueno, también está Santolanski, que tampoco es que se haya encajado del todo bien en esta nueva etapa como Kule, pero bueno, hay que hablar también de los interiores, que es un factor clave, y que vamos a hablar también de cómo puede ser el emparejamiento con Eddy Tavares y con Gerson Yabusele. Vamos a hablar de, obviamente, de los dos grandes nombres en el puesto de cinco, que son Jan Vesely y Sertag Sandli, que han sueleido sufrir bastante en los enfrentamientos contra el Real Madrid, que bueno, es cierto que tenemos el precedente más reciente de la final pole en la que Eddy Tavares brilló por completo y los anuló a los dos pivots, pero también hay que saber que a lo largo de la liga regular el Barcelona ha ganado prácticamente todos los enfrentamientos al Real Madrid, un balance de tres a uno. Entonces, hay que ser consciente de que va a ser un partido muy difícil, que es verdad que el Real Madrid tiene una dinámica muy positiva, pero bueno, tenemos el recuerdo también de Kouns, en el que Eddy Tavares hizo una de las mejores actuaciones de la historia, de la competición. Este emparejamiento de Eddy Tavares con Bézil y con Salvi es interesante porque son ambos pivots catalanes, perdón, culés, son bastante parecidos en cuanto a características y atributos. Son pivots que amenazan mucho con el tiro exterior, provocando que Eddy Tavares salga a defender un poco más al perímetro y que el quinteto del FC Barcelona consiga tener algo más de libertad a la hora de las penetraciones, porque ya sabemos que Eddy Tavares es un seguro de vida. Bajo los tableros esa amenaza intimida muchísimo los tiros de penetraciones y tiros cercanos de media distancia. Entonces, obviamente, el Barcelona con esos fichajes recientes de estos dos tíbor, pues buscaba un poco sacar a Tavares de la pintura y exponerlo un poco al perímetro, que también son ambos, Bézil y Sanli, capaces de echar el balón al suelo y botar para penetrar y obviamente algo que le pueden pillar por rapidez en las piernas a Eddy Tavares. Sin embargo, el Real Madrid tiene defensores muy físicos que pueden tapar esas penetraciones, como por ejemplo Mario Gerson, ya que tiene una habilidad para taporar impresionante, o Gerson y Abusele, obviamente, que es un grandísimo taponador. Esa sería una de las claves y otra base es la defensa a Totansky que ya sabemos y a la probítula. Son perfiles muy diferentes, seguramente un base que destaca mucho más por su físico y otro base que destaca mucho más por su lanzamiento y su talento y su visión de juego y son bases las que hay que defender de diferentes maneras. Yo imagino que Hanga va a ocupar la función de defender a Totansky y imagino que Nigel William Goss, que podría estar ante sus últimos partidos como madridista, se encargará un poco más de la probítula porque es un perfil que se adapta mejor. Veremos qué decide la pizarra de Chus Mateo que decide jugar a lo mejor con Mario Gesuña en el 4 que le está dando muy buenos resultados. Obviamente tenemos esa baja de Gavire que no le va a poder dar relevo obviamente a Mario Gesuña que viene acumulando muchos minutos y viene en un estado de forma bastante bien. Esperemos que la vieja guardia de Rudy, Jul y el Chacho sigan el nivel que lleva estos últimos meses que están a nivel espectacular y que Gianna Musa y Yabusele mantengan el ritmo anotador que llevan mostrando en estos play-off y Gianna Musa en la fase final de la Euroliga. Quedan unos partidos muy largos, va a haber obviamente muchas circunstancias y contextos diferentes a lo largo de una serie. Veremos si el Real Madrid se logra imponer y culminar así una temporada que sería histórica que el Real Madrid se llevara dos títulos en una temporada que había empezado ya recordemos. Muy cuestionada en los meses de enero, en los meses de mitad de temporada en el Madrid con el top 8 ya lo recordábamos esos partidos que parecía que se le atragantaban muchísimo al conjunto blanco los grandes rivales y mira, si se consigue dar el broche final a una temporada con dos títulos Liga y Euroliga y la Supercopa de septiembre pues sería inmejorable. Obviamente saldría muy reforzado de ahí Chus Mateo que comenzaría un nuevo proyecto de la mejor de las maneras y obviamente cambiaría mucho las sensaciones de cara a verano al Real Madrid y de cara a afrontar una nueva temporada para la próxima que imagino que habrá respuestos y que habrá salidas también. Así que nada, espero que en una semana nos volvamos a ver analizando el título del Real Madrid analizando también el mercado obviamente y nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.